Y bueno, esta tarde comenzó la ley seca en ocho alcaldías de la Ciudad de México. Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztaparapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlahuatl, Alpan y Xochimilco son las alcaldías donde se suspendió la venta de bebidas alcohólicas a partir de las seis de la tarde. La ley seca en estas alcaldías termina el domingo a medianoche y es parte de las medidas preventivas para evitar reuniones y fiestas y disminuir los contagios por coronavirus en la Ciudad de México.